Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y hoy estamos en las oficinas de Mercado de Hacha Bicicletas y los quiero invitar porque tenemos campaña nueva de GW entonces para que se metan al canal de YouTube de GW y vean los videos nuevos en este momento está el de Mariana Pajón, es todo el efecto animal, está muy bacana la campaña miren aquí les dejo el link del video de Mariana y esperen que ya vienen 9 videos más de todo el efecto animal está súper bacano, por allí, Mercado de Hacha Bicicletas, saluda niñas de comunicaciones por allá, los creativos no están hoy, pero visiten el canal, suerte